Muy buenos días Venezuela aquí está Franklin Herrera hoy para traer la información caliente hoy sábado sí señores hoy sábado tempranito en la mañana buena información buena asesoría para que usted esté en sintonía con la suerte bueno el día de ayer fue fructífero en horas de la noche ya que nosotros nos gustaba nos encantaba esa gran información de la palabra noche buena información buena asesoría ahí estaba el número 12 el caballo con buena información a ese horario donde salió la gran información bueno señores bueno Venezuela ya estamos activados a esta hora de la mañana traemos buena información buena asesoría para que usted esté en sintonía con la suerte el día de hoy sábado bueno sí señores ya está activada lo que es la palabra sábado 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 a través 0 4 12 9 8 8 35 29 así mismo como escucha la palabra sábado ya está activada para que tú estés en sintonía con la suerte con él con esa suerte pero única para el día de hoy para conseguir bueno señores estamos listos papá vamos a ponerle todo a la mano de Dios primeramente nos gusta la información de la ballena la ballena la ballena el alacrán y la rana ballena lacrán y rana buena información para su horario matutino mosca que el hombre del maletín está buscando el 14 la paloma y el 16 el oso el autoactivo mosca con esa información hay que jugar el autoactivo la granita pero el hombre del maletín está recogiendo en las bancas el 14 la paloma y el 16 el oso el autoactivo hay que taparse en la granita y envía la palabra sábado sábado trae la tripleta millonaria trae el triple especial y trae la jugada de la tendencia con el horario de sorteo para el horario de nueve y diez de la mañana o diez o once de la mañana así que yo te invito a enviar la palabra sábado sábado a través 0 4 12 9 8 8 35 29 únicamente vía whatsapp únicamente vía whatsapp buena información para que usted obtenga el éxito que necesita vamos con fuerza el día de hoy buena información hay un dato súper macho en la palabra sábado al mil por ciento y te invito a enviar la palabra sábado para que esté en sintonía con la suerte bendiciones bendiciones para todo primeramente dios sobre todas las cosas a mi quiera arcángel y los santos nos traen esa fuerza para hoy ganar con la palabra sábado bendiciones